Toda nuestra vida social aquí en México, en el país, no solamente en la Ciudad de México, está en este momento, en el año 2023, previo al 2024, está impregnada de política. La política es el tema hoy por hoy. La política es lo que nos está regulando lo que nos está pasando hoy y va a regular lo que va a pasar el próximo año que hay elecciones presidenciales. Por eso es que este tema de la política está ocupando tanto tiempo y tanta energía en todos y cada uno de nosotros, a querer o no. Porque aunque nos manifestemos y digamos que somos completamente apolíticos, que no nos interesa la política, no es cierto. A lo mejor de veras no nos interesa, pero de que nos está afectando, nos está afectando. Porque la política está regulando lo que va a ocurrir en el país socialmente y cómo nos va a afectar a nosotros en individual. Por eso es que este tema de la política está ocupando tanto tiempo. Pero reflexionemos un poco sobre la política y veámosla tal cual es. La política no es una religión. La política no hace buenos hombres a quienes la practican. La política tampoco es una filosofía. De manera que no hace sabios a aquellos que se dedican a la política. A los políticos hay que verlos como son. Y si usted considera, por ejemplo, que si a un político le quita su puesto, ¿qué hace? ¿Qué sabe hacer? ¿Saben fabricar algo? ¿Saben crear algo? ¿Saben vender? ¿Saben comprar? No saben. No lo saben. Viven de nosotros. Viven de los que sí sabemos trabajar y de los que estamos trabajando. Sin embargo, pues ahí están. Ahí están los políticos y ahí está la política. Y ahí es donde todos debemos estar muy pendientes de quién nos va a gobernar, quién va a regular la política. Porque como usted ve, sí nos afectan, aunque lo queramos o no. Recuerde, la política no es filosofía, no hace a los hombres más sabios, no es religión, no los hace más buenos. La política es para los lobos. Y la política sirve solamente para que los lobos sean cada día más lobos. No mejores hombres ni mejores políticos. Simplemente lobos, cada día más lobos. Este es su canal de filocracia y yo soy Ricardo.